¿Qué contestaría si te pregunto? ¿Apruebas el desempeño de la actual administración de Enrique Peña Nieto? 63 de cada 100 mexicanos responderían No. La actual tasa de aprobación ciudadana para el presidente de la república se encuentra en su punto más bajo en la historia reciente del país, quizá incluso del último siglo. Ni siquiera Cedillo, después de la tragedia económica de 1995, ni Fox con un sexenio lleno de traiciones y fracasos, ni siquiera Calderón, quien hundió al país en un baño de sangre, fueron tan odiados. En las elecciones presidenciales del 2012, Enrique Peña Nieto ganó con el 38.21% de votos, es decir, más de 19 millones de personas votaron por él. 100 días después, las encuestas no iban tan mal, pero los comentarios que podíamos escuchar y leer en ciertos espacios ya no eran tan halagadores. En ese entonces realizó el Pacto por México y envió a la cárcel a Elba Ester Gordillo, sin embargo, le faltó transparencia, cumplir los derechos humanos y trabajar por la seguridad. Tras 12 meses de gobierno, la cosa empeoró y el famoso Mexican moment se quedó en una frase bonita. Con las reservas que implican los resultados de las encuestas, para diciembre del 2013 se registró que el apoyo de los mexicanos hacia Peña había disminuido. En enero de 2013, 44% del país consideraba que se iba por buen camino, pero en diciembre la cifra bajó al 33%. ¿Qué estará haciendo para enojar a los mexicanos? ¿Será que no olvidamos que en gran medida llegó a la presidencia gracias a favores de Televisa y a comprar votos a cambio de tarjetas de Soriana y tarjetas Monex? ¿Será que las peñejadas continuas en sus discursos, su ignorancia en geografía, literatura, historia y el no poder pronunciar algunas palabras nos indigna? No, yo no creo que nuestra memoria colectiva sea tan buena y a pesar de que Peña Nieto no es el presidente más brillante de los últimos tiempos, eso no es lo que nos tiene enojados. ¿Por qué el rechazo aumenta? ¿Qué es lo que motivó en redes sociales a organizar la mentada más grande del mundo vía Twitter a Peña? Si en este sexenio se capturó al Chapo otra vez, si en este sexenio se dejó en libertad al maestro Patistán después de 13 años de injusta prisión. Hasta en este sexenio la Iglesia Católica reconoció a través del presidente de la Confederación del Episcopado Mexicano que La pasión que Peña ha manifestado por servir a México es esa misma pasión que nos mueve desde nuestra identidad de pastores. ¿De dónde vendrá descontento? El compromiso por volver a México sigue en pie, al menos a todas horas en la televisión. ¿Pero qué es mover a México? El equipo económico que encabeza Videgaray y no, no el conductor de la sopa y la corneta, sino su hermano, no ha podido terminar con el periodo de recesión económica que atraviesa el país. Según el Inegi, México lleva hoy año y medio en fase recesiva y contando. La promesa, luego del raquítico crecimiento que tuvimos el año pasado en economía del 1.3%, fue que este año creceríamos en 3.9%. Pero la economía no marcha y los estrategas ya no saben ni qué hacer. ¿No será que en la frase de mover a México se les olvidó decir que era para atrás? ¿Cómo podrá decir un morelense? Sí, apruebo la administración de Peña. Cuando sabemos que la justicia es lenta y ahora tras el asesinato de un catedrático resulta que resuelven el crimen en 48 horas. Además, ellos pueden justificar un rotundo no, ya que los secuestros y las extorsiones han aumentado significativamente. ¿Cómo podemos pedirle a nuestros paisanos de Tamaulipas que aprueben la administración de Peña cuando tienen un constante operativo en su región y la violencia no cesa? ¿Cómo vivir satisfechos con la labor de nuestro representante en el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, etc., etc., si la ingobernabilidad que dejó el PAN continúa y hasta empeora? ¿Cómo confiar en que vamos por buen camino si en el gabinete de Peña han estado personas como Juan José Rendón, ex asesor del presidente, que es acusado de recibir dinero del narco de Colombia? ¿O funcionarios como Rosario Robles? Sí, esa mujer que dijo que las indígenas solamente tienen hijos para recibir dinero del gobierno. ¿Acaso no sabe cuántos hijos tiene Peña Nieto? En fin, equivocadamente desde el gobierno federal se ha decidido alejarse de la población, subestimarla e ignorarla. Eso molesta a cualquiera, ¿no lo crees? La desaprobación crece y no dejará de hacerlo porque nuestro presidente salga en portadas de revista. La simpatía se logra con resultados, no con fotos bonitas. La pregunta de esta semana tampoco es sobre política nacional, pero como la ocasión pasada no aclaramos que no responderíamos este tipo de preguntas, la voy a responder, pero ya para los siguientes videos solamente tomaremos en cuenta las interrogantes sobre política. Entonces, Carmen Avila pregunta, ¿cuántos de los que estuvieron en la cadena humana habrán leído las 511 páginas del dictamen de la Ley Telecom? ¿Tú lo leíste? Según tú ganamos esa batalla al hacer que las pospusieran hasta junio. ¿No es hipocresía que varias páginas como la de ustedes o la de SDP Noticias vayan a protestar contra la Ley Telecom mientras que al mismo tiempo censuran la opinión de las demás personas? Digo, es que son bien raros, andan peleando la libertad de expresión y censuran mi libertad de expresión, aparte de que creen que con marchas, cadenas humanas, gritos, pintas arreglarán el país. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por externar tu opinión. Y primero, no tenemos el dato de cuántas personas han leído o no el dictamen. Lo que hacemos nosotros es sintetizar la información y mostrarlo en un video todos los lunes. Segundo, nosotros lamentamos mucho las políticas de Facebook en la que censura algunos comentarios. Nosotros como administradores no tenemos el poder de cambiar eso, ¿no? Entonces es una política de Facebook, repito, y nosotros no podemos alterarla. Sin embargo, te invitamos a visitar nuestra página y ahí te aseguramos que podrás debatir y podremos contestar todas tus preguntas. Espero que te haya gustado el video de esta semana. No olvides agregarnos a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, suscríbete al canal, darle pulgar arriba al video, compartirlo si es que te gustó y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo video. Gracias por ver el video.